Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Tu esposo lo veo pues bastante diferente a ti en relación a que él es mucho más extrovertido o es idea mía que él es más extrovertido que tú? Bueno, así somos el yin y el yang, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Eso es maravilloso porque él aporta pues el sentido del humor, la improvisación y yo bueno, soy la que lleva las riendas del orden y un poco la calma. Pero nos complementamos perfectamente porque compartimos básicamente el interés espiritual. Sí, ahí él también está en la meditación. Claro, nosotros hacemos yoga y meditación. Realmente fue lo que nos permitió conocernos. Encontrarnos en la escuela de autorrealización y tener el mismo maestro espiritual. Allí se conoció. El padre César Dávila, sí. Tenemos el mismo gurú. Mira tú. Muy bien.